Son dos historias unidas en una, que es Muchacha de Barrio, que se hizo en los 70, finales de los 70, y Paloma. Funcionaron estas dos historias, que hicieron Amor de Barrio. Ustedes vieron la presentación y estuvo muy padre, porque es la esencia de la telenovela. Lo que van a ver, así es. Ahí no hay una cosa especial. Es así, así se van a ver todos los capítulos. Entonces, si a ustedes les gustó, pues a la gente también les gustó. A nosotros nos estamos divirtiendo mucho. Y es lo que siempre decimos. El público y el tiempo va cambiando. La gente ya no está viendo telenovela de la misma manera que la veía hace muchos años. Porque hay otras opciones. Ustedes llegan a su casa y ponen YouTube o ponen... Tienen otras opciones. Pero esto, lo que queremos es que la gente que nos apoye y vea la telenovela, pase un plato agradable y no diga, no, 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 no. Eso a eso le estamos apostando, a nuestro público nos siga como fieles, como fans, como buenos amantes de las buenas telenovelas, porque no deja de ser un nuevo plato. Pedro, te veo yo muy de lado, ¿sabes? Por parte de este personaje, tú eres mi componente. No, yo me he mantenido, sí. Pero sí, yo hago ejercicio. Ya saben que para la televisión, la televisión te aumenta, si chavos ya sabes chavos, ya sabes cosas, ¿verdad? Y me siento cómodo, me siento bien. ¿La familia se viene a radicar? Sí, sí. Muchas gracias. ¿Vamos a crear esta reflexión? Para lo que se vea muy cruzada, ¿qué es esto? Mira, yo creo que no va a ser así, porque vamos a respetar el mero drama. O sea, no vamos a poder llegar al barrio, barrio, como hablamos del barrio, porque número uno, para la venta mundial, en los que sale mucho trabajo, hay muchas frases de argot de la calle, que son muy rápidas, y no todo el mundo las entiende. Entonces, sí es un... O sea, la venta mundial está grabada en el barrio, en las calles del barrio, todo es real. Las situaciones son de barrio, todo lo que sucede pasa en el barrio, simplemente que está contada por manera, para que todo el público la entienda. Oye, ¿tú visitas en tus lugares? ¿Estás al alcance o por tiempo? ¿Te preocupas? Sí, gracias. Bienvenido. Ya conocía, yo vivía acá un año y cuatro meses, yo sí conocí el centro, sí estuve en todas las plazarias, grabando en la Laguna y hasta acá, en la Tierra del Guerrero. Sí conocíamos. Ya yo había tenido la oportunidad, toda una oportunidad, una vez de ir a leer libros, cuentos a mis niños, un día que hacíamos algo. Sí. Pues sí, he comprado cosas ahí también. ¿Originales o piratas? No, me resuelto. Oye, las pelis tres por diez. No, no compro pelis, pero sí, he comprado artículos de ropa, cosas de deporte. No, son coloritos. ¿Te traes diferente? De repente, escucho a la gente que habla de estos dos, y si te ha dicho diferente ahora, si te ha dicho esta gente, que está en el barrio, que está en el barrio. ¿Llegó? Sí, sí, es diferente, porque es como mi país. O sea, yo soy cubano, y si yo te hablo de esto, si yo te digo algo en cubano, y como hablamos en el grupo, no me vas a entender. O sea, yo te digo, ¿cuánto te costó un par de semana? ¿What? Te pregunté, ¿cuánto te costó el reloj? Cinco pesos. Pero en realidad, el barrio aquí también es así. Los tipos te hablan, y si no estás en esa, en esa argot, pues te quedas perdido, si te agarra el albur y te... Toma. Pedro, el acento, le teniste que, le dar un punto, ¿cuál es el acento mexicano, del barrio? ¿Cuál es? Mi personaje se enamora, mi personaje se enamora, el barrio se enamora, de lo que ha convertido, mi personaje se enamora, ¿cuál es el barrio? Mi personaje es muy muy directo, ¿cuál es el barrio? si se enamora, no tiene persona lengua, es valiente, no le gusta chamear, quiere salir adelante, Son cosas que de verdad te encuentras en cualquier lugar de un pueblo. Estamos haciendo una historia que no soy un personaje que viene de la familia. Nació en Monterrey, pues se crió acá en el TF, es primero que no manda en La Palma. Pues va a hablar con nosotros porque está hablando en la entrevista. Pero, ¿quién sabe si mi novia de la historia le enseña? Por lo menos el mulher. Gracias.